El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez entregó de manera simbólica 1.500 dotaciones alimentarias beneficiando a 500 familias del municipio de Minatitlán. En la cancha de usos múltiples Gustavo Alberto Vázquez Montes en Minatitlán, el mandatario estatal señaló que desarrolla políticas públicas que buscan combatir la pobreza extrema y sobre todo la pobreza alimentaria. Vamos a entregar en este paquete 500 a 500 beneficiarios, tenemos preparado una segunda entrega para otros 500 beneficiarios de otros municipios, solamente aquí en Minatitlán vamos a entregar a 500 beneficiarios. A pesar de ello buscamos soluciones y vamos a estar la próxima semana recibiendo al líder de Antorcha Campesina aquí en el Estado de Colima para recibir el pliego petitorio, para ver qué temas tenemos pendiente y para ver cómo seguimos avanzando construyendo esta relación que ha venido ya de muchos años construyéndose en beneficio de la gente, principalmente de quienes son más vulnerables, de quienes menos tienen, de quienes la tienen más difícil y por eso es importante entregar esos apoyos y esas respuestas. Tras la entrega simbólica de dotaciones alimentarias, el gobernador indicó que las despensas restantes serán distribuidas a familias en los municipios de Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez. En su intervención, la Secretaría de Desarrollo Social, Valeria Pérez Manso, mencionó que se llevan a cabo este tipo de programas para combatir la carencia alimentaria de la entidad. En tanto, el dirigente del movimiento antorchista de Colima, Luis Enrique López Carreón, reiteró su respaldo al gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, el cual, dijo, es sensible, solidario y honesto. Gracias. 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 Gracias.